Hola Pablo, bien, bien, San Javierino. San Javierino corazón, de corazón, sí. Sufriste una enfermedad que entiendo que en un momento pudo ser un impedimento para tu carrera. En realidad fue el impedimento para mi vida, tuve cáncer en el estómago muy chico. Claramente, Marco, cuando entendí que yo tuve cáncer, que fui un sobreviviente cáncer, descubrí también que mi vida nunca iba a ser fácil, pero en realidad rico que cueste. Ahora que estoy a punto de entregarle escenario, quiero entregarlo a todos, quiero entregar mi carisma, mi voz, mi talento, mi pachorra, mi entrega, quiero entregar el alma, quiero entregarlo a todos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre para todos me presento, soy Pablo Yarse, vengo de la séptima región, San Javier, y vengo a cantarles a ustedes ahora y espero que disfruten de mi talento. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué es lo que vas a cantar? Ahora vengo con Como quien pierde una estrella, de Alejandro Fernández, que tiene una raíz mexicana y obviamente hay unos tintes medio españoles, así que espero que les guste a todos. Por favor, canta. Te quiero, lo digo como un lamento, te quiero, que pena haberte perdido, como quien pierde una estrella, que se eleva a lo infinito. Ay, ay, quiero que te oiga mi llanto, como me dolió perderte después de quererte tanto. Ay, no puse quererla tanto Dios, toda mi consuelo Para sacarme de adentro Eso que me está matando a ya, ya Te quiero Muchas gracias. Me parece que estás muy bien encaminado. Creo que tienes buen manejo de comunicación, sobre todo. Te falta un poquitito más moverte, quizás, aprender algunas cosas. Fíjate que te vi entrar como flaquito, menudito, y dije, se parece al Chapu. Me volé tanto, ¿venez? Y de repente sacaste ese bozarro, no sé, ¿de dónde, baby? ¿De dónde salió? De aquí, Pablo. De aquí, del alma, del alma. Sí, ¿no? Quizás tu enfermedad fue un regalo, porque si, como tú dices, puedes vencer eso, hermanito, estás muy bien. Muchas gracias. Has impostado la voz sin saberlo. Has sacado la voz de la parte del estómago hacia el techo. De una manera impresionante, abierto, como dicen italianos, aperto coperto. Muy bien. No entiendo lo que dice, pero... Muy bien. ¿Vamos a la votación? Sí. Gracias. ¡Ay, sí! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Gracias! Oye! Oye, ¿qué voz está? Sí. No, no sé. Yo sé que está tu madre, emocionada. La lágrima. Dígale, dígale. Decirle a mami lo que siento ustedes de tu pasapero a ver. Me siento contento y pa' ustedes, pa' mi papá que está allá y pa' ti Se apoy Termina un día las audiciones y los talleres de eliminación están prontos a comenzar Es tiempo de que el jurado haga un balance de las voces que pasaron por Factor X Pero parece que nos acercamos al Factor X, ¿ah? Estamos cada vez más cerca Hay muchos que han ya pasado a la próxima etapa Y son muchos ¿Cómo vamos a evaluar tantos? Yo creo que cuando ya tengamos claro los que son muy talentosos Con los que son medianamente talentosos en un movimiento así de zaranda Como cuando tienes que filtrar Cuando mueves un poquitito caen todos, caen todos Y quedan los, probablemente no van a llegar los mejores Pero tenemos candidatos, buenos candidatos Sí Cae la noche y esta la paso a un nuevo día A la última jornada de audiciones llegaron participantes que quieren demostrar que nunca es tarde para cumplir un sueño Un saludo a Copiaco, soy Katy Rabi y vengo a participar al Factor X Que me perdón Bueno, yo tuve a mi hija a los 20 años Y ahora tiene casi 19 ya Tengo un nieto exquisito que es mi vida Feliz con este cuento de ser abuela Joven Me pasaba que me decían, a mi hija le decían, no, es tu mamá No, pensaban que era, bueno, rico esos piropos, no se siente súper bien O ahí pensé que era tu hermana Hola, ¿cómo estás? Feliz, contenta, más todavía con este aplauso maravilloso que me dieron Wow, qué presentación, veo un cabaret Sí, lo hago yo Producción mía ¿Cuál es tu nombre? Katherine Rabi, artístico Kathy Rabi Oye, una pregunta, eh... ¿Te puedo preguntar cuántos años tienes? 39 39 años ¿Tienes hijos, tienes familia? Tengo dos hijos y un nieto ¿Eres abuela? Qué abuelita Abuelita, abuelita ¿Qué vas a cantar? Una canción de Tita Merelo que se llama Se dice de mí Por favor, canta Se dice de mí Se dice de mí Se dice que soy fiel Que camino en lo más lejos Que soy chueca y que me muevo Con un aire compadro Que parezco le guisamos Mi nariz es puente aguda La figura no me ayuda Y mi boca es un buzón Si charlo con Luis Con Pedro, con Juan Hablando de mí Los hombres están Critican si ya La línea perdí Se fijan si vos Si ves Aquí fui Se dice muchas cosas Más el bulto no me interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí Yo sé que mucho me desprecio En compañía y suspiran Y se mueren cuando Tientan en mi amor Y más de uno se le rite Suspiro y se quejan Si lo miro resoplando Como un fue Si fue así Pongámosle Que de eso aún No me enteré En el amor Yo sólo sé Que más de un gil Deje de a pie Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y rebuznar Más la fealdad Que Dios me dio Mucha mujer Me envidió Y no dirán Que me preocupé Porque modesta Siempre fue Yo soy así Muy buena tu presentación E interpretación Un sueño de abuelita En serio Gracias Me gusta mucho Lo que hace Lo puede seguir desarrollando Muchas gracias Catherine Con tu canción espectacular Y tu interpretación Y tu baile Me sentí como en un musical Me gustó mucho Te felicito Gracias Muchas gracias El tema Si bien No me sirve mucho Para juzgar tu registro Vocal Ni nada Es un tema No fácil de hacer Es un tema Bastante complicado Por la métrica Estuvo muy bueno Te felicito Si te voy a dar un si Muchas gracias Si Si Me gustó tu estilo Si Muchas gracias Muchas gracias Pero ella No fue la única abuela Que pisó los escenarios De Factor X Chile Hola Muy buenas tardes Gusto de saludarles Mucho gusto Buenas tardes ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Jorge Mendoza ¿Cómo te llamas? María Rosario Obando María Obando ¿Cuántos años tiene? 47 ¿Cuántos años tiene? Eh 67 A 81 años Presentarse en un concurso ¿Qué espera usted? Yo lo que espero Que el jurado sea sincero Franco Y leal Al escoger La persona indicada Y entre ellos Estoy yo Bueno Atiéndeme Quiero decirte algo Amapola Amapola Lindísima Amapola Será siempre mi alma Tuya sola Amapola Esta pequeña Amapola San Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Igual que a lo tan llor La luz del día Amamos la Nosotros Nosotros no sé si te vamos a apoyar en todo Pero yo creo que me parece tan lindo Jorgito esto de que sigas soñando En la vida, que sientas que recién Estás partiendo, claramente no eres Justin Bieber pero Tenés harto que aportar Y harta energía Yo creo que hasta los 100 años puedo seguirse Que el factor X fuese como por ejemplo de vida Yo tendría que dar un sí Y más que nada felicitarte Porque somos todos jóvenes Y con energía y con ganas Y eso me parece muy bien Mi voto sería No Bueno, gracias No me doy bien contesto, gracias Acá es lindo pero Te tengo que dar un no Yo te tengo que dar un no Yo te doy un sí Sí, yo también te voy a dar un sí Para que te lo lleves ¡Ven a morir! Una lástima Que no tengo tiempo Sí, acepto Yo también acepto Gracias Don Juan Señor Bienvenido a Factor X Muy amable Gracias Amigo y contento Amigo Y te dejo ¡Ven a morir!